muy buenas amigas y suscriptoras del canal como están espero que muy bien hoy tenemos una noticia que la verdad tiene mucha razón este artículo de la otra tv por tal muy recomendable para estar informado informada de las noticias del corazón donde como todos sabemos la última estrategia miserable para tener un poco de audiencia que no les está saliendo muy bien como todo lo que intentan estos últimos dos años sálvame se está agarrando muy fuerte del polígrafo y están sacando la luz y están haciendo nuevos incluso pero también están agarrando viejos polígrafos de todos los colaboradores de sálvame y están creando con una especie de regla no escrita que les juega muy en contra porque están agarrando los viejos polígrafos y por ejemplo si tenerlo campus hace dos años dijo yo nunca me volvería a hablar con pipi estrada por ejemplo que enemigos íntimos fueron ahora son amiguis no entonces ahí hubo y el polígrafo falló etcétera etcétera bueno cuál es la cuestión antonio david flores hace mucho tiempo se le hicieron los polígrafos sobre qué había pasado con obviamente no le preguntaron si golpeó a recibo guerrasco pero si se había habido algún tipo de violencia de parte de los dos porque recordemos que cuando anteriormente era colaborador antes del docu bodrio le tenían un respeto mucho mayor el poco nada respeto que le tienen ahora bueno bueno yo si fuera antonio david en el respeto de esa gentuza sinceramente me importa un poco me importa mucho más del respeto que me tenga la gente su marea azul no sinceramente así que más allá de eso cuando se le hizo el polígrafo antonio david te salió completamente falso de que hubiera habido violencia con rocio carrasco incluso ella quedó bien parada porque también salió de que ella tampoco lo había golpeado a él que es algo muy común cuando las peleas cuando las parejas discuten mucho si hay violencia la mayoría de las mujeres fuertes como supuestamente lo es rocio carrasco no se dejan golpear sino que también responden el golpe con igual contundencia mi gatito está completamente inquieto pero bueno antonio david flores según su polígrafo que el polígrafo para salvame hoy es el mantra de la racionalidad le salió verdadero pero parece que no lo quieren agarrar ese no pero el de la caradura de terelu que dijo que nunca más se vuelve a hablar con pipi estrada ese sí lo agarran y se lo toman etcétera etcétera así que a ver salvame nunca tuvo una opinión objetiva de las cosas eso ya lo sabemos pero seguramente y esto información chicos 6 chicos y chicas información cuando dentro de 1 o 2 años tele 5 cambie de chaqueta y acá no estoy hablando de justamente de salvame porque salvame ya no va a existir para ese momento pero cuando tele 5 ya no les sirva más rocio carrasco se den cuenta del potencial que tiene la marea azul o la gente con cerebro que piensa y que sabe que rocio carrasco miente y contraten no sé a olga moreno vuelvan a llamar antonio david porque a ver acá hay algo hay que decir que es que gloria camila rocio flores y holga moreno que la vimos en supervivientes espléndida son el futuro de la televisión los carrasquistas están en decadencia y rocio carrasco está en decadencia entonces cuando tele 5 y también cuando pase algo políticamente etcétera etcétera y tele 5 se dé cuenta de dónde está el rating el share la audiencia en sí van a agarrar este polígrafo de antonio david flores y y ahí se le van a traer a la palestra porque les va a convenir porque siempre recuerden querida audiencia que todo es válido en el momento que sea correcto porque hasta 2020 rocio carrasco no tenía la razón y la versión más coherente era la de antonio david flores que lo sigue siendo pero tele 5 decidió cambiarse chiqueta porque todo se basa en lo que se presupone que la sociedad piensa en 2020 se presuponía que si una mujer golpeada salía a dar su versión todo el mundo le va a creer en 2022 no dimos cuenta de que cualquiera puede salir a decir cualquier avanzada y no necesariamente tiene que ser cierto y menos menos rocio carrasco que no sólo demostró ser una pésima madre sino que además es muy mala persona y está quedando demostrado en este docu bodrio que está haciendo actualmente no que semana tras semana no sale con una cloaca contra su propia familia hay que ser miserable para ir contra tu propia familia porque si bien es cierto que hay episodios que a ella le pudieron haber hecho daño se le debe decir que no sé que ortega cano es un borracho que te hizo corte acá no específicamente para que salgas a decir eso podés contar episodios como ha contado varios eso es dentro de lo que cabe lícito pero sería decir que no sé que porque acá no es un borracho hicieron arcusas de su sexualidad sin que eso a ella le haya afectado directamente no sé a mí no me parece pero bueno más allá de esto veremos qué es lo que pasa con la familia flores moreno que tele 5 sabe que miden no pueden prescindir de ellos pero veremos porque como ya les digo el cambio de chaqueta va a ser progresivo y no van a animarse a este año por ejemplo llamar a antonio avi no no pero el 2023 se viene cargado podría ser que a fin de año haya una entrevista de anna rosa quintana rocio flores es lo que se está rumoreando eso sería una bomba para terminar el año y ya que en 2023 veamos porque no una bolga moreno en algún lugar porque también es decir que eso sobre soniga no es tonta y le habría hecho una propuesta a los morenos para llevársela a su nuevo programa porque los morenos mide muchísimo mide muchísimo pero no sé si holga moreno acepte si bien es cierto que a holga tele 5 no le gusta en general por lo menos por ahora con este discurso pro rocio guerrasco que tienen no sé si se pase directamente a la competencia o le interesa hacer un programa con su sol de soniga pero bueno está sobre la mesa la propuesta según fuentes no que uno cuando habla con las revistas o tiene algún mínimo contacto con con periodistas de colegas se entera no así que veremos qué es lo que ocurre como dice el titular el polígrafo de antonio avi flores por ahora los de salón no les sirve y que no lo saquen sinceramente no lo saquen váyanse el final de salón mes inminente váyanse vuelvan en otra ocasión y que se termine esta cloaca por favor puedes acompañarnos en twitter también con el hashtag apagón salome y yo me revelo obviamente y seguirnos en arroba periodismo azul nos vemos en la siguiente información y no olvides suscribirte hasta la próxima porque no olvides suscribirte hasta la próxima la próxima Gracias.